Restos de unos 45 árboles de hace 25 o 26 millones de años se han encontrado en uno de los bosques petrificados más importantes de El Salvador. El bosque se encuentra en el Cerro El Dragón, departamento norteño de Chalatenango. Tienen bastantes ejemplares que están en muy buenas condiciones y se encuentran todos en una misma área. Un grupo de paleontólogos ha comenzado a estudiar el terreno que ya ha desvelado sus primeros secretos. Bueno, este es el ejemplar más grande que se ha observado hasta el momento. Tiene 7 metros. Obviamente se ha perdido una muy buena parte de él, digamos unos 2, 3 metros más. Y también han podido sacar las primeras conclusiones. Lo extraordinario es que estos troncos en la posición en la que están son como brújulas. Nos señalan una posición, nos señalan una orientación que tuvo un fenómeno que fue lo que los conservó a todos. Hemos observado la misma posición en todos los troncos. Todos están con rumbo de este a oeste. Los expertos han elaborado un plano de la zona y un inventario fotográfico, documentos con los que quieren avalar que el bosque sea declarado patrimonio cultural del país.